Bajío Solidero TV Suscríbete y dale like Bajío Solidero TV La cumbia que hemos traído Para arriba y para abajo estos días Bajío Solidero TV ¡Vamos a las cumbias con fuerza! ¡Vamos a la ruta de la arena! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que se llenen la pista! ¡Que se llenen la pista! Para toda la banda de Puerto Rico ¡Vamos a los óperes! ¡Aquí no Colombia! ¡Wacho Seco! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a bailar la cumbia! vamos a bailar la cumbia señores, señores la cumbia perdonada con las chicas del tercer sexo con las chicas del tercer sexo vamos a bailar con la cumbia perdonada con la madre perdonada ahí somos los que les encanta la perdonada con la t走吧 son dos. son dos. son dos. son dos. no 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 un día otra vez su herido hay carrones como chica no no o no y no y y y ah 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 ahora no sólo con el sonido se llama la cuña y la gente de Barrio Nuevo a esa para Teresina y Daniela y la gente de Barrio Nuevo vamos a ir a la cuña y la gente de Barrio Nuevo y la gente de Branchito, Colombia y coman a RCC, RCC, RCC Branchito, Colombia toda la familia grande de Colonia Los Ángeles se lea este plazo para toda la escuriosita hasta Rancho Seco allá nos vemos el 3 de mayo allá nos vemos el 3 de mayo y toda la banda 23 de mayo el Marrio Nuevo de regreso próximamente de regreso de regreso a casa se llama la cumbia de Colonia Se llama la perdonada Una por Aguayorre Va a decirlo con la cuatro ¡Fuera! Es el Lepinique, es el Lepinique Lepinique, mope, mope, la Lepinique Se encuentra el sal Y los pelos pelos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Después de quién? ¡A la perdonada! ¡Ale! ¡A la perdonada! 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 Y querías cumbias Y querías cumbias Se llama la cumbia, la cumbia de Gloria María, sí señor Se llama la Gloria María Ahí se va a dar Que lo bailo C.R.M. Vamos a ver la cumbia, la cumbia de Gloria María